A veces piensas que alguien es super grandioso pero nunca se vuelve tu mejor amigo Y no sé por qué pasa eso, pero bueno ya hay que hacer esto A la mierda las reglas yo voy a ser un héroe En cambio, cierto animal Pi 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 pi, no puedo cambiar ciertas cosas, o sea Mejor me voy a volver un pandillero Eso es lo que un héroe tiene que hacer la concha de su madre Grande, grande Desafiar las reglas Y muy firmecer Debes dar tu esfuerzo ¿Plan B? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Esto soy yo? ¿Esta espada soy yo? ¿Qué? Bienvenido de vuelta Prismo Gracias Fin ¿Una espada de Fin? Oh shit Me paro y aplaudo Me paro y aplaudo Volvete ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas?